Esta reforma está muy mejorada porque hemos partido del informe general que quedó en la Cámara de Representantes por nuestros queridos ponentes y coordinadores y desde allí y con las apuestas que se hicieron en las audiencias públicas hemos hablado con otros sectores también que han hecho propuestas para el mejoramiento de la reforma. Así es pues que hoy le podemos decir al país que tenemos una reforma de 92 artículos donde hemos incluido elementos muy importantes como por ejemplo las líneas para que los micronegocios puedan tener una seguridad social y derechos. Un segundo elemento para que la contratación a tiempo parcial y con derechos también permite que muchos sectores puedan entrar también a la formalización. Y tenemos tres elementos más que tienen que ver con el trabajo fundamental de lo que es la transición energética. Tenemos los empleos verdes, los empleos azules, la reconversión laboral como ejes del futuro que se viene en el mundo del trabajo. Tenemos también el reconocimiento a derechos tan importantes como el de los artistas para que dejamos en la reforma unos elementos centrales para hacer su reglamentación. También tenemos un proceso muy importante con los periodistas, tenemos un trabajo importante de reconocimiento al trabajo del campo y hemos extendido lo que es hoy el contrato para los trabajos domésticos que es el 2616 para todo el país en términos generales. Digámosle que es una apuesta para Colombia, es una apuesta para la estabilidad laboral. Digámosle que es una apuesta para la estabilidad laboral. Digámosle que es una apuesta para la estabilidad laboral. Digámosle que es una apuesta para la estabilidad laboral. Digámosle que es una apuesta para la estabilidad laboral.